Esto es lo nuevo de los series, a ver si la han escuchado en este tema Sí, sonidos que ser Cuanta la historia en la manébula existía, cuentan los abuelos que con hombres se metían Contaba por aquí, trotaba por allá, uno tras otro y de todos se reía A todo el pueblo envolvía, no sé cómo se seguía, a los hombres con las noches en sus presas No vendía, devoraba un corazón, otro corazón, era un corazón y otro corazón Malébola, oh Malébola, donde quiera que yo esté, siempre te recordaré Malébola, oh Malébola, donde quiera que yo esté, siempre te recordaré ¡Báilalo mami! Este es el sonido de la cumbia ¡Ajá! ¡Ahí! 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 ¡So, so, so, so! ¡Ese travieso! ¡Malébola! Malébola, oh Malébola, oh Malébola, donde quiera que yo esté, siempre te recordaré Malébola, oh Malébola, oh Malébola, donde quiera que yo esté, siempre te recordaré Malébola, oh Malébola, oh Malébola, donde quiera que yo esté, siempre te recordaré Malébola, oh 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 Malébola, ¿Entonces si conocían ustedes a la malévola? ¿Si? ¿Y les gusto?